Primera confusión para algunos. Esto no tiene nada que ver con la tecnología 5G que explicamos en un video anterior. Esa es para la señal celular, el Wi-Fi 6. Se refiere a la nueva tecnología que se implementará en tus redes de casa o trabajo, lo que emitirá tu router o modem o similar y será recibida por tu smartphone o tu dispositivo inteligente. Entonces, ¿qué miércoles es el Wi-Fi 6? Pues una nueva versión que permite aumentar la velocidad y la cantidad de dispositivos conectados a una misma red. Comencemos con aspectos técnicos explicados de la manera más sencilla posible para luego rematar con su real uso para el usuario final. La tecnología Wi-Fi 6 está disponible desde hace un tiempo, pero no ha sido hasta este año que ha tomado fuerza. Ya existen aparatos, routers, celulares, laptops y demás que ya soportan Wi-Fi 6. Si tú usas Wi-Fi como loco para trabajar, estudiar, ver contenido en 4K o 8K o jugar, esta es una gran noticia porque esta nueva generación de Wi-Fi promete ser más rápida, más consistente y mejor que la tecnología inalámbrica que utilizamos hoy en día. Por cierto, no es raro que nunca hayas escuchado de Wi-Fi 5 ni de Wi-Fi 4. Y eso es porque recién se le ha dado esta denominación. El Wi-Fi 6 sería, llevando la nomenclatura anterior, la 802.11ax. Siguiente posible confusión. El Wi-Fi 6 no tiene nada que ver con las bandas 2.4 y de 5 GHz. Esa se mantiene. Digamos que son las carreteras por donde va el auto. El Wi-Fi 6 vendría a ser una mejora del vehículo. Mi hermano, es normal que estos datos técnicos algunos los confundan. Los nombres y nomenclaturas eran un arroz con mango, por ello ahora se ha decidido estandarizar todo. La tecnología anterior, 802.11n, se conocerá como Wi-Fi 4. El estándar actual, 802.11ac, se llamará Wi-Fi 5. Y el estándar de próxima generación, el 802.11ax, que ya es oficial, es el Wi-Fi 6. Lo cual es genial, así ya no habrá más confusiones. Pero, después de todos estos tecnicismos, ¿para qué miércoles me servirá a mí, como usuario final, el bendito Wi-Fi 6? Uno, es cuatro veces más rápido que el Wi-Fi actual. Veremos un aumento significativo en las velocidades de datos, con una velocidad de descarga teórica de hasta 9,6 gigabits por segundo, en comparación con lo solo 6 del Wi-Fi 5 actual. Y, aunque las máximas tasas de transferencia rara vez se alcanzan, te aseguro que, por ejemplo, los jugadores en red o los fanáticos del streaming notarán un cambio radical. Además, el 8K ya está aquí. Dos, se proporcionará capacidad para más dispositivos, es decir, con el auge de la conectividad, donde lavadora, refrigeradora, caja de TV, consolas, relojes y demás se conectan al Wi-Fi, ya no existirá saturación. Podrás conectar todo lo que quieras y de todos los integrantes de tu familia. Esto es sensacional, por ejemplo, para las empresas, porque van a poder tenerlo conectado absolutamente todo. Tres, reducción energética que beneficiará directamente a los smartphones, laptops, tablets y demás que al usar Wi-Fi 6 utilizarán muchísimo menos batería de lo que usan hoy en día. Por lo tanto, durarán mucho más. Hay más beneficios, pero los tres anteriores son los más destacados. ¿Cuándo llegará? Pues ya llegó, mi hermano. Y hay routers con esta tecnología que utilizan muchísimo mejor el paquete actual de datos que tienes contratado en tu país, que puede ser de 20, 60, 100 o más megabits por segundo. El detalle es que, como toda nueva tecnología, los precios aún son altos. En la descripción de este video te dejo un enlace de un router Wi-Fi 6 si es que lo quieres comprar. Dispositivos como el Samsung Galaxy Note 10 y el iPhone 11 de Apple son compatibles con Wi-Fi 6, al igual que el próximo Google Pixel 4, junto con todos los nuevos smartphones, portátiles, tabletas y demás que se lancen este año. Recuerda, para disfrutar del Wi-Fi 6 debes tener el emisor, es decir, el router, listo y preparado para transmitir Wi-Fi 6. Y el receptor, es decir, tu laptop, smartphone, TV o demás, también listo y preparado para utilizar esta nueva tecnología. Solo así, lo podrás utilizar y disfrutar al máximo. Si estás esperando que tu compañía local de internet te ponga un router Wi-Fi 6, mi amigo, entonces tú vives en el país de las maravillas. Eso no va a pasar por lo menos en los próximos dos años. Si es que quieres disfrutar de esta tecnología, vas a tener que ser tú quien compre un nuevo router y de ahí lo instale en tu sistema de internet local. Es tan simple como desconectar, poner y enchufar. Mis amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Si te ha gustado, dame un like, suscríbete y compártelo. Y ya sabes, si no has terminado la primaria o la secundaria, hazlo en el mejor CEBA del país. El Bruno Traverso te ofrece los mejores horarios, las mejores pensiones y todo con certificados a nombre de la nación. Nos vemos en el siguiente video.